El juego ante el Cibao de República Dominicana marcará el regreso a competencia de Alajuelense. Este partido será el 22 de octubre, luego de que la CONCACAF permitiera realizar el cambio. De esta manera los manudos volverán a acción en 10 días. Todos los días realizamos trabajos físicos y de fuerza con el profesor Juan Carlos, que nos mantiene ahí activos, fuertes también, para así no perder todo el trabajo que se había hecho semanas atrás. Los rojinegros esperan retomar las prácticas presenciales esta misma semana, una vez que el cuerpo médico decida cuándo volverán a realizarse las pruebas de COVID-19. Desde lo físico estamos trabajando mediante la plataforma Zoom, enfatizando principalmente a trabajos de fuerza en distintas manifestaciones. A diferencia de las veces que estuvimos en cuarentena anteriormente, anteriormente varía con respecto a que ahora no podemos estimular o entrenar la parte de resistencia. La Liga suma ocho días en aislamiento, donde enfatiza el trabajo físico para que la afectación de la cuarentena no impacte negativamente al equipo.